El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como les dije, a veces hablamos de la realidad creyendo que la realidad es algo así permanente, estable, eterno No, la realidad está cambiando constantemente Y hay cambios que son como semillas que nacen, crecen, se desarrollan y se hacen un árbol Esto pasó con el liberalismo El liberalismo empieza, hay una realidad en aquel momento, la monarquía absoluta, la aristoclacia, la nobleza La Iglesia en el sentido más poderoso de la palabra Y entonces hay una clase que va tomando fuerza que es la burguesía Y poco a poco se siente más incómoda en medio de aquella especie de camisa de fuerza Que era la estructura social de aquel tiempo en la que todo el poder estaba En unas poquísimas personas que tenían todo el poder del mundo Bien, hay una rebelión contra todo eso Empieza en Inglaterra, sigue en Francia, prácticamente en toda Europa Y hay muchas revoluciones, etcétera, etcétera El liberalismo tiene cuatro o cinco pilares fundamentales Que la libertad individual, por ejemplo, la oferta y demanda El mercado libre, la propiedad privada Que el Estado tenga una mínima estructura y que sea la iniciativa privada La que tenga el mayor poder y el Estado sea el que regule eso Pero nada más Pero claro, el modelo liberal yo creo que también está ya agotado Sí, a pesar de que esté en pleno funcionamiento Pero también en aquel momento la monarquía estaba en pleno funcionamiento Y también estaba agotada Y llegó un momento en que mucha gente se dio cuenta que eso no podía seguir así Pues yo creo que en este momento es bueno que nos demos cuenta que esto no puede seguir así ¿Por qué? Porque no podemos convertir este mundo en un mercado Si la sola idea es una locura Si ustedes piensan que convertir los seres humanos este mundo en un mercado Es que ya la idea en sí no se sostiene de ninguna manera ¿Cómo es posible que hablemos de convertir este mundo en un mercado? En que todo se compra, todo se vende El que más poder tiene es el más fuerte, es como la ley de la selva aplicada a la sociedad humana El león, como tiene más poder, pues lo caza todo Menos a los elefantes adultos Un león, los leones, la manada de leones Pueden con todo, menos con los elefantes adultos Se atreven con todo Se atreven con los bisontes Hasta con los elefantes pequeños se atreven Y los matan Un bisonte, por ejemplo Puede pesar 700, 800, 800 Y sin embargo una manada de leones lo abate Lo abate ¿Por qué? Porque son los más grandes ¿Qué pasa? ¿Que un mundo funciona bien basándose en la idea de mercado? No No Tenemos que entenderlo Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una sociedad con unos pilares diferentes ¿Y cuáles son esos pilares? Esos pilares tienen que ser la solidaridad La fraternidad El saber que todos los bienes de este mundo Los bienes económicos, los bienes de la naturaleza Los bienes culturales Son de todos por igual Que no puede ser, como les decía en el último vídeo Que unos centenares de personas tengan Lo que le corresponde tener a miles A millones Recuerdan ustedes lo que les decía en el vídeo anterior Sobre donde hablaba del humanismo Que unos pocos personas tienen lo que millones de personas deberían tener Esto no se sostiene Deberíamos crear una sociedad basada en la colaboración No en la competencia Sino en la colaboración En la racionalidad ¿Y cuál es la racionalidad? La racionalidad es lo siguiente Es muy sencillo ¿Cuántos somos en este mundo? ¿Cuántos millones somos? 6.000 millones Muy bien, de acuerdo Ahora bien ¿Qué recursos hay? ¿Qué recursos de todo tipo tenemos? Bien Vemos a ver los recursos que tenemos De todo tipo Vemos los individuos que somos Vemos los recursos Y decimos Todos necesitamos vivir ¿No? Muy bien Pues entonces Tenemos que organizar una sociedad Que distribuya todos esos recursos De manera que todas las personas de este mundo Puedan vivir dignamente Ese es el concepto básico Por el que se tiene que regir una sociedad Evidentemente siempre Con un respeto hacia los demás Con un respeto hacia la naturaleza Porque en la naturaleza ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en el momento que estamos Con respecto al cambio climático? No es solo ni mucho menos Porque contaminemos el aire con gases tal y cual No es solo por eso No hombre, no Es porque estamos Tratando a la naturaleza Estamos como No me sale la palabra Como si estuviéramos sacando recursos Pensando que los recursos son infinitos Y que podemos hacer lo que queramos Por ejemplo Si en el mar cada vez quedan menos especies Y las que quedan están muchas veces contaminadas Por las miles y miles de toneladas de plástico Que hay en el mar Y por los montones de basura Que arrojamos al mar cada día Pero ustedes creen que eso es así No, eso es fruto De un sistema Que ha creado Modelos sociales Modelos culturales En los que Leyes Leyes Que permiten Permiten Que eso se pueda hacer Un barco puede coger Un barco puede coger Y ir por el mar Con esta técnica de arrastre Y arrasarlo todo Arrasarlo todo Y eso es legal ¿Por qué? Porque hemos creado una cultura Una cultura Hemos creado una cultura Esa cultura que empezó allá en el siglo XVII Del liberalismo En el que la libertad individual Individual Está por encima de todo No La libertad individual No está por encima de todo ¿Por qué? Porque la libertad individual Tiene que estar Tiene que tener un límite E imbricarse Imbricarse Dentro de la libertad social Entonces Nuestras acciones individuales Tienen que estar Dentro de contextos De modelos Que respeten A la sociedad El conjunto de la sociedad Nosotros no podemos Hacer lo que queremos Porque aparte de libertad individual Tenemos que tener Tenemos que tener Responsabilidad individual Y social La libertad Tiene que tener El contrapeso De la responsabilidad Entonces Cuando nosotros Somos libres Y responsables De las dos cosas Al mismo tiempo Es cuando construimos Algo que merece la pena Pero no Soy libre Y puedo poner Este negocio O aquel O fabricar armas O tener Mil millones de dólares Cuando este De al lado Tiene 400 euros al mes Hombre Por el amor de Dios No podemos Hacer una sociedad Basada en la competencia En la competitividad salvaje No Porque entonces La competitividad salvaje Quiere decir Que yo Puedo Ser el león Y tú ser Un topito Que está ahí en el suelo Y que el león lo coja Así que lo tiene Y lo mata No 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 porque tú No eres un león Ni yo soy un ratoncillo Tú eres un ser humano Y yo soy otro ser humano Y tú tienes derecho a vivir Y yo también Y por tanto La sociedad Tiene que estar Fundamentada En la colaboración No en la competencia Tenemos que hacer Un montón de cosas Claro que sí Y tenemos que hacerlas Entre todos ¿Cómo? Colaborando No compitiendo Colaborando Diciendo Yo tengo Yo puedo aportar Mi carisma Mis cualidades Y tú las tuyas Y tú las tuyas Y tú las tuyas Y entre todos Vamos a hacer Todas las faenas Que hay que hacer En este mundo Las más maravillosas Y las más ingratas Pero entre todos Colaborando entre todos Poniendo Todos Nuestro esfuerzo Nuestro grano de arena Y así construiremos Otro mundo ¿Y cómo debe llamarse Ese mundo? Simplemente Un mundo humano Un mundo humano Un mundo Que ha Que ha Construido Lo humano Porque lo humano Se construye Como les he dicho Un montón de veces Tenemos Los instrumentos Los materiales Para construir Lo humano Pero tenemos Que construirlo Y lo mismo Que aquella gente Se reveló Contra aquel sistema De monarquía Absoluta Etcétera Nosotros Tenemos que Revelarnos Honradamente Frente a una sociedad Que es tan injusta Que es tan desigual Que es tan Avasalladora Que no permite Que la mayoría De la gente Ni siquiera Tenga el trabajo Y que colabore En aquello Que realmente Para lo que tiene Vocación Que bonito sería Que bueno sería Un mundo Donde cada uno Pudiera aportar Aquello Que de verdad Tiene Porque todo es necesario Y el que tiene Cualidades artísticas Pues que aporte El arte El que tiene Cualidades técnicas Que aporte Cualidades técnicas El que tiene Cualidades Digamos Filosóficas Que aporte Cualidades filosóficas Y entre todos Colaborando Viendo a ver Que tenemos que hacer Todos juntos En colaboración De una forma Democrática Porque no olvidemos Todo esto Tenemos que hacerlo De una forma Democrática Democrática ¿Qué es democracia? Colaborando Entre todos Entre iguales Todos iguales Con la misma dignidad Pero al mismo tiempo Diferentes Porque somos diferentes Pero no diferentes Porque seamos más ricos Y más por los Sino diferentes Porque somos diferentes Porque tenemos Cualidades diferentes Y unos miran acá Y ven una cosa muy bien Y otros miran allá Y ven otra cosa Y entre todos Vemos el mundo Todos los aspectos Del mundo Y todo lo que tenemos Que hacer Y tenemos que cuidar Y entonces Toda la diferencia Se convierte En riqueza No en desigualdad Sino en riqueza Y así Vamos a construir Un mundo Diferente Que nadie tenga No se trata De aquí Una lucha Hay algunos Que todavía Empiezan Bueno Pero es que Lo contrario Al liberalismo Que es el El marxismo El totalitarismo No Hombre No Lo contrario Es una sociedad De seres humanos Que sienten La dignidad Que se sienten Iguales Y al mismo tiempo Diferentes Y que todos juntos En igualdad de condiciones Dando Teniendo todos La palabra Teniendo todos La libertad Pero al mismo tiempo La responsabilidad Ponemos Todo nuestro Eforo Para construir Un mundo Donde nos sintamos bien Donde uno no sea pobre Y otro rico Donde uno sepa mucho Y el otro no sabe nada Donde uno tenga un doctorado Y el otro no tiene Ni estudios primarios Donde uno busca En la basura Mientras otro tiene Un banquete Por todo lo alto Donde Donde uno tiene ¿Qué le diría yo? El último modelo De todo Y el otro No tiene Ni donde caerse muerto No No Y esto es Pura razón No hace falta Ser sabio Ni saber mucho Ni ser doctor En nada Ni ser de izquierda Ni de derecha O sea Es sentido común Es sentido común Y una buena De verdad Voluntad Y esto es Por tanto Yo les digo Que tenemos que crear Un modelo Diferente Al liberalismo Y neoliberalismo Y esto no va contra nadie Va en favor De los seres humanos Y vamos a tardar Siglos En construirlo Fíjense que digo Siglos Pero el liberalismo Ha tardado Cuatro siglos Diecisiete Siglo diecisiete Siglo dieciocho Siglo diecinueve Siglo veinte Siglo veintiuno Lo que Estamos construyendo A partir de ahora Que tiene que ser Este modelo No lo vamos a construir De golpe Por tanto Yo les pido Que nadie se desespere Que nadie se sienta impotente Que sepa Que lo que Él pone ahora Ya está siendo Una piedra Dentro De ese edificio De un humanismo Diferente Por tanto No desesperemos No nos sintamos Impotentes Sepamos que Esa piedra Que nosotros ponemos Es una piedra De este gran edificio Que es la humanidad Y estemos Estemos alegres De poder poner Esa piedra No 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 Hagamos como Mucha gente Que se desespere Y piensa Que no Porque no puede hacerlo Porque no lo puede hacer todo Nada de lo que hace Vale No Ya no creo Que vale Pero hemos de tener Paciencia Que un edificio No se construye En un día Y también es verdad Que esta construcción Tiene muchos enemigos Muchos enemigos Que viven de privilegios Que viven del poder Que viven De la fan de riqueza Que viven De poner encima Del otro la bota y pisar la cabeza que viven de una forma de espaldas al prójimo y por tanto esa gente van a ser siempre enemigos gente que hace guerras, gente que fabrica armas gente que justifica las cosas más atroces con los argumentos más insólitos bueno señor, nada más, no les canso yo les invito a pensar a pensar piensen ustedes con sentido común razonablemente no hace falta grandes teorías ni de una clase ni de otra hace falta poner nuestro yo nuestra capacidad de pensar activarla y tener sentido común y un poco de humanidad y un sentido de la justicia y un sentido de la igualdad y un sentido del respeto hacia los demás y hacia este mundo maravilloso que nos rodea y que es nuestra casa nuestro planeta pues nada más muchas gracias y hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!